Hoy más que nunca, México necesita de la buena voluntad de todos los mexicanos. Y hoy más que nunca, los mexicanos necesitamos que los políticos de todos los colores tengan la generosidad, la disposición, la madurez, la humildad y la educación de sentarse a platicar como gente inteligente para llegar a acuerdos en el entendido de que la prioridad es México y los mexicanos. México tiene todo para ser un país poderoso y lo único que hace falta para lograrlo es una nueva manera de pensar, sin egoísmos, para el bien de todos, porque unido, unido México sería un país a todo dar. Unido México sería un país a todo dar con solo una nueva actitud. Gracias. Gracias.